La sorpresa llegó aquí a Influencia del Caribe, estamos con nada más y nada menos que la percusionista y bailarina de danza africana Suau Zamba. Suau Zamba, ¿cómo te encuentras aquí en Panamá? Nice to meet you. Nice to meet you. Ella estará compartiendo con nosotros su influencia cultural africana, así que estaremos preguntando cómo se siente. Es tu primera vez, tu primera vez en Panamá. Yes, it's nice. So how you feel? Good, good, thank you. So la gente influencia del Caribe quisiera saber de dónde viene Suau Zamba. I'm from Congo, in Central Africa, and I'm actually from two tribes, because my dad is from the Bacongos, so the Mucongos, and my mom is from the Castaje, Ecuador, and that's Mutetela. So yes, that's me. Quisiéramos saber qué estás haciendo en Panamá. So I came to work first with Iris Latam in his culinary center of the Institute, and secondly, I also came to share the culture of the Congo with my community and people who are interested to learn more about the Congo. ¿Desde cuándo iniciaste? Actually, like the Congo culture has been like in, not in us, but like we learned from it from a young age. So it's not something that I just needed to learn. It's just been given by the griots. So then, yeah, I chose like one of the parts that I was more interested in, that was the dance and the percussion, and just grow into like the national ballet of it. But it's not really something that you need to learn or go like, you know, contemporary dances or, you know, hip hop and stuff. But yeah. Quisiéramos saber en qué danzas te especializas. So I don't specialize in a specific dance, because in the Congo you have 450 tribes, and every tribe has its own rhythm and its own dances. So that means that I do, I mix all the rhythm and all the dances all together and just make my own, my own. Ya sabemos, 450, aproximadamente, tribus que existen en África. Ella adopta todos esos estilos de baile y lo expresa de una sola manera, al estilo de Suau Samba. Nos puedes mostrar algo de lo que sabe hacer, de danza y eso. Así que, influencia del Caribe, Suau Samba nos va a demostrar su cultura, directamente de Congo, para ustedes. Muén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Interesantísimo! Estamos por finalizar hoy, ya saben, lo que ella nos contó, en el segmento pasado, a cerca de las 450 tribus que existen en áfrica en los diferentes estilos de baile y de percusión ella lo lleva a uno la tonada anterior era para los ancestros así que ya lo mostró aquí influencia del caribe así que mándale un saludo a toda esa gente gracias y amigos de la conexión carabéen bueno lo dijo suau samba así que nos pedimos influencia del garibe áfrica no 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 no